Música Yo me acompañé de los 15 años, a los 17 salí embarazada, no, a los 16 salí embarazada, a los 17 lo tuve. Pues fíjense que en la hora de parto yo estuve un mes y medio en el hospital. El niño se me estaba ahogando, ya estaba muy mal, pasó el niño dos días así sin líquido, en un desierto que me desmayé, y lo único que me hicieron, una pastilla abortiva para que lo pueda tener. A las 7 y 55 fue la que me hicieron necesario, pero sí me trataron súper mal. No me han agarrado la anestesia, de allí caí en coma, no sé en cuántos días, los días que yo desperté, y eso era mi preocupación, eran niños. Y bueno, gracias a Dios el niño estaba bien, y yo sí estaba un poco mal, porque me cayó plecancia. Música Sí contamos con métodos de planificación familiar en la unidad de salud, pero es un poco difícil para las mujeres de las comunidades que viven lejos acercarse a la unidad de salud. Por eso está el acercamiento con el promotor de salud, pero muchas veces por los tabús, o por el qué dirán, la gente no manifiesta la necesidad de utilizar algún método. Incluso hablarlo, a veces hablarlo, decirlo, es como muy penoso para las mujeres, y debería de ser algo normal, decir, voy a utilizar este método, o miren, necesito condones. Se han dado casos que niñas de 10 años han salido embarazadas. En el caso, cuando se hace la visita domiciliar, si hay alguna señorita, ¿verdad?, ya que sea que esté acompañada o no esté acompañada, nosotros les promovemos los métodos de planificación. En el caso de las señoritas, dentro de las edades de 13, 14, hasta 18 años, tiene que ver alguna persona adulta, puede ser el tío, la tía o algún familiar adulto, para ofrecerle los métodos de planificación. Si esos talleres hubieran sido más antes, pues quizás la de baja juventud no estuviéramos así como estuviéramos. De mal se puede decir, porque yo veo a mi hermana que ella juega con muñecas, y yo antes, en 11 años, a 15 años, nunca jugué con una muñeca. Mi muñeca era salir a vender, hacer oficios ajenos. Y yo, muy contenta porque mi hermana sigue jugando, y espero que así siempre siga, porque ella con un hijo ya no es igual. Yo quisiera que ella siga adelante, así solita como está, que así ella pueda andar donde ella quiere. Ya no va a tener un niño que le diga a mamá, no vayan o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!